Y por eso ando penando, que me fue ya ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal, no sepa que me lo nombran si yo no puedo olvidar. ¡Bravo!